y no sólo los tres creo que un equipo de trabajo detrás de nosotros compañeros que era management, managers, maquinistas, personas que están detrás de nosotros que creo que son importantes para que este día sea posible están muy emocionados así que creo que la vida nos pone en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto y tenía que ser ahora. Yo debo decir que me siento muy muy emocionado, siento que este es un momento muy surreal para nosotros en nuestra vida y me siento feliz de compartir esto con mis hermanos, con Mario, con Samu, después de diez años de estar de vuelta juntos y frente a todos ustedes se siente un momento bien especial así que gracias por compartirlo. Los tiempos son perfectos, lo que ha sucedido en el camino han sido varios años para que este reencuentro se diera, creo que cuando un proyecto se da, más bien nace de una manera como como nació Camila, lleva un proceso natural el que algo regrese como en este momento está pasando, reconocernos fue creo que lo más difícil, diez años de no estar juntos, diez años de vivir muchas cosas, muchos tres no teníamos de no estar juntos, no teníamos esa energía y esa química para poder hacer de nuevo este proyecto, que este proyecto fuera posible, creo que por más que los managers se pusieran de acuerdo o compañías de izquierda, pues no sucedía, entonces era importante reconocernos, era importante tener esa complicidad de nuevo y ha sido un proceso enriquecedor porque hemos aprendido durante el proceso y estamos muy contentos, muy felices de que esté sucediendo ahora. El tiempo es perfecto porque pasaron diez años y en estos diez años los tres hemos crecido como personas, hemos madurado, hemos entendido y aprendido del pasado, nos hemos dado cuenta de los altibajos de los altibajos de esta carrera y nos hemos dado cuenta también con el tiempo de cómo extrañábamos la magia que existía cuando estábamos los tres y cómo pasando el tiempo y pones en perspectiva las cosas, dices ¿por qué no volverlo a intentar desde una perspectiva diferente, más madura? Creo que los tres necesitamos aprender muchas cosas en estos diez años y crecer para que cuando llegara este momento nos sintiéramos fuertes interiormente y reconociéramos que al estar los tres juntos se siente una magia muy especial, creo que este proyecto nació así y es algo, una química que hay entre los tres que se nota en la música y bueno, por eso siento que tenía que pasar todo lo que vivimos para que llegara este momento con mucho agradecimiento, con mucha humildad, con muchas ganas, sino ponernos a hacer música juntos también nos dimos a esa tarea y hemos estado trabajando mucho justamente para que haya nuevas canciones para que esto sea un comienzo de algo, de una nueva etapa que ojalá duran muchos años más y siento que tenemos algo que decir con esas nuevas canciones, que hay mucha profundidad en el contenido de estos temas y me emociona mucho poder empezar con Fugitivos, que es el primer sencillo, pero además me emociona todo lo que viene y que pronto van a escuchar Sigue bien el álbum completo, viene la gira también y las canciones pues han sido, creo que las vivencias que hemos tenido en estos últimos años hay canciones de Pablo, hay canciones de Samu, hay canciones mías y se siente bonito volver a tener algo muy interesante que decir sin ninguna presión Fugitivos es una canción que nació hace como dos años, la escribí con Alex Seger es una canción que no sabía que iba a ser para esto realmente o sea, sí sabía que era para Kabila, pero el tema no fue exactamente decir nos hemos perdonado, cayó todo perfectamente bien, lo escogieron como el primer símbolo pero creo que hace muy bonito sentido al momento que estamos viviendo a lo mejor ahora lo puedo ver que fue perfecto, que quizás sí, la canción fue escrita para este momento y vienen canciones muy lindas, estuvimos escribiendo canciones casi dos, tres años desde que esta idea se puso la semilla también se pusieron muchas canciones de trabajar de parte de los tres y van a ver un disco bien bonito, bien equilibrado, bien diferente, bien musical rico en texturas y cosas diferentes, todo es muy orgánico, todo está hecho a mano no hay computadoras, así que estamos proponiendo otra vez lo que somos la esencia de la voz de Samu, la guitarra de Pablo y lo que hago yo así que estamos en un momento bonito, genuino y de mucho amor entre los tres esa fecha que dices en el Foro Sol, los tres estábamos bien cansados ya la neta estábamos exhaustos, había sido un exceso de trabajo no habíamos podido los tres poner la pata en el freno así que se estaba por descarrilar el tren y decidimos parar un poco y creo que después de tanto tiempo vale la pena habernos detenido hoy me lo estoy gozando tanto este momento con Samu, con Pablo y yo cuando tuvimos el acercamiento otra vez con David o sea que me llamó mi manager y me dijo oye, ¿qué piensas de volver a cantar con Samu? y dije déjame déjame saber quién es ahorita porque tengo 10 años de no saber quién es mi hermano tengo 10 años de no verlo le mandé un mensaje y le puse una broma le dije hola, estoy hablando de People en español este cosas así queremos saber por qué se separó Camila y me contestó como el cabrón que es hace 10 años el mismo de siempre y dije en mi mente pensé vamos a volver a cantar juntos va a suceder y creo que como lo dijo él teníamos que pasar un tiempo donde ya los problemas que alguna vez tuvimos quizá, que ni los recuerdo dejan de tener importancia porque la verdad es que no hubo ningún problema grave simplemente fue un cansancio y creo que se tomó un espacio correcto y hoy mejor que nunca yo lo mejor que nunca el señor canta mejor que nunca era importante creo que era importante tener ese espacio o sea, era importante tener ese espacio y no es que a ver, no es que se haya provocado ese espacio ¿me explico? creo que de manera no sé, de manera natural por lo que quieras por el motivo que fuera el destino nos llevó por distintos rumbos ¿no? pero al final de verdad he entendido he aprendido con los años como dijo el chico Erico Datus con los años que tengo que ya no son 20 son un poquito más 25 este creo que he entendido que todo sucede justo en su momento que todo es perfecto de repente queremos correr o de repente queremos decidir cosas y la vida pasa por encima de nosotros y nos lleva a lugares donde debemos y tenemos que estar y no es si queremos o no y creo que Camila es una misión de vida que nos pusieron en las manos en el momento en el que ya no estábamos juntos fue un tiempo para crecer también como artista y como ser humano este de repente buscabas algo de Samo en Youtube y no había absolutamente nada hoy creo que he recorrido un camino de 10 años donde he tenido la oportunidad de disfrutar de la música en solitario de hacer colaboraciones con personas que me han llenado y con los que he tenido empatía y he tenido cariño he hecho proyectos que me han llenado como artista y el que bueno y el que no nos hayamos visto durante 10 años ellos se fueron a vivir a Los Ángeles yo me quedé en Ciudad de México entre Veracruz Ciudad de México y otros lugares pero creo que era una fue una etapa en la que también Mario y Pablo empezaron a gestar una vida completamente distinta donde afianzaron una familia donde tuvieron hijos y creo que eso lleva tiempo no es de un año ¿no? entonces creo que apenas 10 años alcanzaron para poder tener hijos para poder tener una casa para poder cimentar una vida con familia y creo que era es que es perfecto repito o sea es importante si no íbamos a andar de gira y probablemente esos sueños de Mario y de Pablo tampoco se cumplían entonces este de verdad simplemente respecto a esa pregunta todo fue perfecto y pasó de la manera en la que en la que tuvo que suceder en cuanto a a la música a la nueva tendencia a los corridos bélicos creo que la música nos describe o sea describe lo que somos cada quien conecta somos un canal de comunicación para el público y el público nos toma como esa esa voz ¿no? entonces creo que cuando alguien macha con un corrido bélico o con o con el reggaetón o con el trap o con el pop o con la balada con lo romántico con lo que sea creo que habla mucho de lo que somos de nuestro interior y de nuestra esencia entonces ¿qué opinamos? que creo que la música es un abanico de verdad de muchos contrastes y está increíble ¿no? no siempre estamos románticos pero no siempre nos gusta el perreo pero entonces está increíble que exista esa esa diversidad ¿no? y si y si y si sabemos respetar a los demás pues imagínate la música es una forma simplemente de expresión pero creo que es un concierto de regreso donde los tres queremos disfrutarnos y disfrutar al público así que creo que va a ser una gira de los tres habrá tal vez en algún momento pero creo que estamos arrancando este regreso y nos queremos apapachar este no nos queremos ser infieles ¿verdad? entonces este ¿cuántas declaraciones? sí, exacto exacto entonces creo que hoy nos queremos disfrutar y queremos disfrutar del escenario con el público reencontrarnos con el público este este reencuentro ya está ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.